Rubi, 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 Rubi y Graciano Viene del espacio para estar a tu lado Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Hace un día precioso para disfrutar de nuestro huerto Rubi, ¿podrías acercarle a Pibi a esas plantitas de brócoli? Rubi, si te comes los brotes de brócoli no crecerán y nunca tendremos brócolis grandes Así está mejor Pibi, Rubi, Rubi, los niños y yo queremos ver vuestro huerto ¿Nos lo enseñáis? Estos niños son tomateras Estos tomates tan ricos, ñam ñam Nos los podemos comer Por ejemplo, en una ensalada ¿Os gustan las ensaladas? Aunque no lo parezca, esto es una plantación de zanahorias ¡Sí, sí, zanahorias! Pibi, ¿puedes sacar una para que los niños la vean? ¿Qué es esto, niños? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas hortalizas? ¡Sí, calabazas! ¿A que os suenan mucho de... Halloween? ¡Ja, ja, ja, tranquilo, Groobie! Las calabazas son inofensivas Como el resto de hortalizas que además son... Buenísimas para nuestra salud ¡Uf, niños, me derrito! ¡Hace mucho calor! Es importante que os protejáis del sol para que no se os queme la cabezota ¡Oh, no, niños! ¡Las verduras también tienen calor! ¡Gracias por tu sombrero, Groobie! ¡Bonito gesto! Pero lo que de verdad, de verdad necesitan Es que las reguéis ¡Allí está la manguera! ¡Vamos! ¡Niños! 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 ¡No malgastéis así el agua! ¡Niños! 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 ¡Si jugáis así, vas a romper la manguera! Y así fue ¡Gracias, Pops! ¡Niños! El agua es un bien muy preciado y escaso que no podéis desperdiciar así Pops, ¿me ayudas a explicarles por qué? Todos los seres que habitamos la Tierra Todos los seres que habitamos la Tierra Las plantas, los animales, los humanos Y alguno que otro marciano Necesitamos el agua para sobrevivir Cada vez en nuestro planeta hay menos agua porque consumimos más que la que se genera Por eso es súper importante que cuidemos el agua que tenemos Es decir, que la usemos solo para cosas fundamentales como beber, lavarnos o regar nuestro huerto ¡Sin desperdiciarla! ¿Lo habéis entendido? Mientras jugabais con el agua, os olvidasteis de regar a las pobres hortalizas Y ahora la manguera está rota ¿Cómo podemos regar este huerto de forma sostenible? Phoebe, me temo que esa agua no será suficiente ¡Hace falta más! ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! Niños, ¿en qué se puede transformar Grooby para salvar las verduras? ¿En una regadera? ¿En pasta de dientes? ¿O en un pincel? ¡Eso es! ¡Grooby tiene que transformarse en regadera para salvar las verduras! ¡Vamos allá! ¡Muy bien, Phoebe! ¡Cerrando el grifo a tiempo para no desperdiciar agua! ¡Qué hermosas se están poniendo estas verduras con el agua! ¡Seguro que si las plantas pudiesen hablar, os darían las gracias! Un día de trabajo duro en el campo da muchísima sed Pero no os olvidéis de lo que habéis aprendido ¡Tenemos que compartir el agua entre todos y nunca jamás desperdiciarla! ¡Tenemos que compartir el agua entre todos y nunca jamás desperdiciarla! ¡Guau! ¿Estáis haciendo un pícnico en el jardín? ¡Qué guay! ¿Qué vais a merendar? ¡Fruta! ¿Es un melocotón? ¡Qué rico, ¿no? ¡Cuidado con el hueso, Groovy! Dentro de algunas frutas se encuentra una semilla demasiado grande para comerla. ¿No sabéis qué es una semilla, no? ¡Me explico! De las semillas obtenemos la fruta. ¿Qué, cómo ocurre? Primero, hacemos un agujero en la tierra. Segundo, ponemos dentro la semilla. Tercero, la cubrimos. Y cuarto, la regamos. Las plantas necesitan agua para crecer. De la semilla nace una pequeña planta, y esa pequeña planta se convertirá en un árbol como este. ¡La semilla de melocotón! ¡Buena idea, Phoebe! ¡Podemos plantarla! ¡Eso es, Groovy! Necesitamos solo la semilla. ¡Ja, ja, ja! Primero, tenemos que hacer un pequeño agujero. ¡Aquí! ¡No, Groovy! ¡No tan grande! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya tenemos el agujerito. Segundo, metemos la semilla. Tercero, la cubrimos de tierra. Y cuarto, ¡eso es, regarla! Las plantas necesitan agua para crecer. ¡Ya sé! ¡Groovy puede ayudarnos! ¡Groovy! ¿En qué puede transformarse Groovy para regar la semilla? ¿En un rastrillo? ¿Una cesta? ¿O en una regadera? ¡Eso es, en una regadera! ¡Ahora podemos regar la semilla! ¿Qué pasa, niños? ¿Estáis esperando a que crezca? ¡Paciencia! Las plantas necesitan tiempo para crecer grandes y fuertes. Tendremos que esperar. ¡Esperad! ¡Mirad ahí! ¡Bien! ¿Veis? Nace muy pequeñita, pero ya veréis lo grande que se pondrá. Venid a visitarlo en cada estación y veréis cómo cambia. ¡Verano! En verano está siempre soleado y hace mucho calor. ¡Mirad cómo ha crecido! ¡El sol ayuda a las plantas a crecer! ¡Es su alimento! ¡Otoño! En otoño está nublado y llueve muy a menudo. Las hojas de los árboles se ponen marrones y se caen. Pero no os preocupéis, solo está descansando. Cuando vuelva el sol, crecerán hojas verdes de nuevo. ¡Invierno! En invierno nieva y hace mucho frío. Como no hay sol, los árboles permanecen sin hojas esperando a que vuelva. ¡Oh! Tenéis razón. Quizá tiene frío sin sus hojitas. ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Primavera! En primavera comienza a hacer calor y está soleado. El jardín se llena de flores. ¡Ja, ja! Niños, a merendar. Aquí están riquísimos. Y vernos crecer ha sido súper divertido. Podríamos plantar otra cosa. Pero, Groovy, ¿dónde vas? ¿Cómo? ¿Un unicornio? ¿Quieres plantar un unicornio? ¡Ja, ja! Los unicornios no nacen de los árboles. ¡Ja, ja, ja! Niños, ¿repasamos las estaciones? Verano, otoño, invierno y primavera. En verano, siempre hace sol y hace mucho calor. Es el tiempo perfecto para ir a la playa. En otoño, las temperaturas bajan y muchos árboles pierden sus hojas. Jugar con ellas es divertido. En invierno, hace mucho frío y hay poca luz del sol. Por eso las plantas no crecen, pero nieva mucho y eso mola. En primavera, el sol brilla con fuerza de nuevo y todo se cubre de flores. Es agradable disfrutar del buen tiempo. ¡Bien! Hace un día precioso para jugar en el arenero. ¡Ja, ja, ja! ¡Grooby! ¡Ese cangrejito te está quedando muy mono! ¿Qué es eso que huele tan bien? Seguro que es algo delicioso. ¡Ja, ja! ¡Cuidado, Grooby! ¡Brócoli! ¡Eso era lo que olía tan bien! No, Grooby. Espera a que estemos todos en la mesa. ¿Por qué no vas a buscar a Phoebe? ¡Phoebe, ya está la comida! ¡Date prisa porque Grooby tiene mucha hambre! ¡Grooby, tendrás que ayudar a Phoebe a salir de debajo de la arena! ¡Ja, ja, ja! Creo que eso no será suficiente. ¡Uy, uy, uy, uy! No sé yo si alguna de esas transformaciones servirá. ¡Un momento! ¡Esta sí! ¡Una pala es justo lo que necesitamos! ¡Hay que ver cómo corres, Grooby! ¡Sí que tienes hambre! ¿Qué pasa, Phoebe? ¿No te gusta el brócoli? Pero si el brócoli está muy bueno, ¿verdad, Grooby? ¡Grooby, ese brócoli es de Phoebe! Phoebe, el brócoli es muy saludable. ¿No lo quieres probar? ¡Seguro que te gusta! Pops, ¿me ayudas a explicarle por qué es tan importante comer verduras y frutas? Comer frutas y verduras como el brócoli es muy importante para nuestra salud. Las frutas y hortalizas son nuestra principal fuente de nutrientes. Eso hace que estemos fuertes y crezcamos sin parar. Debemos tomar cinco raciones de frutas o verduras al día. ¡Grooby come más de cinco raciones al día! ¿Y vosotros, niños, coméis frutas y verduras a diario? Phoebe, ¿no vas a probar ni un poquito de ese brócoli tan bueno? Anda, solo tienes que darle una oportunidad. Pruébalo, que seguro que te gusta. ¿Verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe no puede seguir pedaleando porque está hambrienta. Claro, como antes no se comió sus verduras, ahora no tiene fuerzas. ¡Guau, Groobie! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerzas! No te preocupes, Phoebe. Todo tiene arreglo. Pero ahora, ¿cómo volvemos a casa? ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¡Grooby, ¿nos ayudas? ¿En qué debe convertirse Grooby para llevar a Phoebe y su triciclo roto a casa? ¿En un ramo de flores? ¿En una fregona? ¿O en una grúa? ¡Eso es! ¡Grooby tiene que transformarse en una grúa para volver a casa! ¡Muy bien, niños! ¡Guau! ¡Con esta supergrúa enseguida estaremos en casa! ¡Grooby! ¡Grooby, hoy es tu día de suerte! ¡Vuelve a haber verdura para cenar! ¡Lo siento, Phoebe! ¡Venga, atrévete a probarlas! ¡Seguro que están deliciosas! ¡Papá cocina muy bien! ¡Ves como no te mentía! ¡Las verduras están buenísimas! ¡No me lo puedo creer, Phoebe! ¡A Phoebe le ha gustado tanto que se ha comido también el plato de Grooby! ¡Tranquilo, Grooby! ¡Hay más! ¡Verduras podéis repetir las veces que queráis! ¡Qué bien habéis cenado! ¡Con todas estas verduras vais a tener energía para jugar sin parar! ¡Hace un día precioso para jugar al fútbol en el jardín! ¡A ver qué tal chutas, Grooby! ¡Intenta marcar un gol! ¡Tienes que apuntar mejor! ¿Qué ocurre, chicos? ¡El balón está al otro lado de la carretera! ¡No, niños! ¡No podéis correr tan cerca de la carretera! ¡Es muy peligroso! ¡Lo sé, Phoebe! ¡Tenemos que coger el balón, pero hay que seguir unas normas de seguridad vial para cruzar la carretera! ¡Hobbs, ¿me ayudas a explicárselo? Primero, tenemos que buscar un paso de peatones. Son líneas pintadas en el suelo que dibujan el camino hacia el otro lado de la carretera. También se llama paso de cebra por sus rayas blancas y negras. Segundo, esperar a que el semáforo marque verde para los peatones. El semáforo es una señal luminosa que indica quién tiene prioridad para pasar. Hay uno para carros y otro para los peatones. Vosotros tenéis que mirar el de los monigotes. Rojo significa parar, verde significa pasar. Así que cuando esté en verde, podemos cruzar. Tercero, mirar hacia ambos lados para ver que no pasen coches. Y cuarto, esperar a que los coches se detengan por completo. ¡Eso es! ¿Preparados para cruzar a por el balón? Sigamos las normas de seguridad vial. Primero, buscar un paso de peatones. ¡Eso es! ¡Espera, Groovy! ¡Aún no! Segundo, tenemos que esperar a que el semáforo marque verde para los peatones. La luz ha cambiado a verde. Tercer paso, mirar hacia ambos lados para ver que no pasen carros. Y por último, esperar a que los carros se detengan por completo. Y ya podemos cruzar a por el balón. ¡Misión cumplida! ¡Hemos rescatado al balón! Volvamos a casa para seguir con el partido. Tenemos que cruzar de nuevo. Recordad lo que hemos aprendido. ¡Vaya faena! ¡El semáforo se ha estropeado! ¡Así no podemos cruzar! Necesitamos que los carros paren. ¿Qué podemos hacer, niños? ¿Groovy, nos ayudas? ¿En qué puede transformarse Groovy para hacer que los carros paren y poder cruzar? ¿En un biberón? ¿Una señal roja de stop? ¿O en una araña? ¡Eso es! ¡Groovy tiene que transformarse en la señal roja de stop! Recordad, rojo significa parar. Al ver la señal roja de stop, los coches estarán obligados a parar. Pero siempre hay que mirar a ambos lados primero y nunca cruzar si vienen carros. ¡Muy bien! ¿Seguimos jugando? Niños, ¿qué dice Pops? ¡Oh, es verdad! ¡Han dejado la puerta abierta! ¡Muy bien, Groovy! Evitar situaciones peligrosas es el mejor consejo de seguridad vial. ¡Genial! ¡Hace un día precioso para jugar en el jardín! ¿Qué es eso, Phoebe? ¿Una pelota? Niños, ¿por qué no jugamos a dar toques a la pelota? A ver cuántos llegamos a contar. ¡Y así repasamos los números! ¿Preparados? ¡Groovy, tienes que golpear el balón! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡Colocaos en círculo! ¡Pops, tú también! ¿Uno? ¡Groovy, el balón tiene que llegar hasta Phoebe! ¡Golpéala más fuerte! ¡Golpéala más fuerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡La has lanzado muy alta! Podemos hacerlo mejor, niños. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Phoebe! ¡Tienes que pasarle la pelota a tus amigos! ¡Hay que compartir! ¡Así es más divertido! ¡Muy bien! ¡Vamos, Groovy! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Ups! ¡No tan fuerte! ¡Oh, oh! ¡La pelota se ha encajado en la chimenea! ¡No pasa nada, niños! ¡Pops puede cogerla sin problemas! ¡Pops, qué ocurre! ¿Está tan atascada? ¡No! ¿Pops? ¡Pops se ha olvidado de la misión! ¡Recuperar el balón! ¿Qué podemos hacer para cogerla? ¿Una escalera? ¡No, Phoebe! ¡Los niños no deben subir al tejado! ¡Es muy peligroso! ¡Ya sé! ¿Por qué no dejamos que Groovy nos ayude? ¡Groovy! ¿En qué juguete puede transformarse Groovy para recuperar la pelota? ¿En un helicóptero? ¡Eso es! ¡Eso es, niños! ¡Un helicóptero puede volar hasta el tejado! ¡Al rescate! ¡Muy bien, Groovy! ¡Mira, Phoebe! ¡El balón! ¡Gracias, Groovy! ¡Eres el mejor! ¡Juguemos otra vez en equipo! Mientras Phoebe da toques el balón, Groovy nos ayudará a contar hasta 10. ¿Preparados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Genial! ¡Vaya! ¡Esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta! ¡Qué rico! ¡El helado de Phoebe tiene dos bolas de fresa y el helado de Groovy... ¡1, 2, 3, 4, 5 bolas de distintas frutas! ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Groovy! ¡Oh, vaya faena! ¡Groovy! ¡Las olas no tienen la culpa! ¡Groovy! ¡Ese es el helado de Phoebe! ¡Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo o no! ¡Qué bien, Phoebe! ¡Siempre hay que compartir! ¡Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado! ¡Niam! Y ahora, a seguir disfrutando de la playa con amigos. ¡Hace un día precioso para ir a la playa! ¡Groovy! ¡Groovy! ¡Qué forma tan original de ponerte un pareo! ¡Me alegra ver que lleváis ropa ligera! ¡Es importante no abrigarse en verano! ¡Ya sabéis que es la estación de más calor y el sol aprieta fuerte! ¡Mmm! ¡La nevera ahí está muy cerca del mar! ¡Vosotros qué creéis, niños! ¿Es un buen lugar para dejar la nevera? ¡Vais a jugar a las palas! ¡Qué buena idea! ¡Groovy, tú sabes jugar! ¡Groovy, tienes que darle con la pala! ¡Sí, con esa pala! ¡Venga, sacas! ¡Muy bien, Groovy! ¡Ya le has pillado el truco! ¡Fibby, te estás quemando! ¿No te has echado crema? ¡Fibby, tienes que ponerte crema solar siempre! ¡Es fundamental para no quemarse! ¡Y tú, Groovy, aunque no te quemes tan fácilmente, también tienes que ponértela! ¡Pops, ayúdame a explicarles qué más tienen que hacer para protegerse del sol! En verano, el sol calienta mucho, así que cada vez que vayáis a la playa, a la piscina o al parque, seguid esos consejos para no quemaros. 1. Echaos crema solar varias veces durante el día. 2. Poneos gorra o sombrero. 3. Protegeos los ojos con gafas de sol. Y 4. Cuando más caliente el sol, buscad la sombra. Por ejemplo, bajo la sombrilla. 3. ¿Lo habéis entendido? ¡Muy bien! ¡Echaos crema en todo el cuerpo! ¡Así me gusta! Y ahora necesitáis algo que os tape la cabeza. ¡Estupendo! ¿Y qué falta, niños? ¡Unas buenas gafas de sol! ¡Perfecto! ¡Ya podéis seguir jugando! ¡Grooby, ¿qué pasa? ¡Maldición! ¡Esa ola se lleva a la nevera con la merienda adentro! ¡Oh, oh! ¡El mar cada vez la está arrastrando más adentro! ¡Grooby! ¡Lo sé! ¡Grooby, en la nevera está vuestra merienda preferida! ¡Frutas fresquitas de verano! ¡Piña, sandía, melón! ¡Tenemos que recuperarla! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! Niños, ¿en qué debería transformarse Grooby para recuperar la nevera? ¿En una cámara? ¿En hidropedal? ¿O en un balón? ¡Bien! ¡En hidropedal! ¡Venga, Phoebe! ¡Tú puedes! ¡No estás haciendo muy bien! ¡Ya queda menos! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Una ola! ¡Bien! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora a la toalla! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido, niños! ¡Hora de merendar! ¡Bajo la sombrilla, disfrutáis de la merienda sin quemaros! ¡La fruta fresquita es lo mejor para reponer energías! ¿Está buena? ¡Hace un día precioso para jugar en la playa! ¡No, Grooby! ¡No puedes dejar basura en la playa! ¡Aunque no sea tuya, debes tirarla en el contenedor! ¡Qué horror! ¡La playa está llena de basura! ¡No podemos consentirlo, niños! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Verdad, Bobs? Nuestro planeta está en peligro porque los mayores no paran de contaminarlo La basura no se puede tirar en cualquier sitio Hay que tirarla al contenedor Además, tenemos que reciclar tirando cada cosa en su sitio Las botellas verdes al contenedor verde Las azules al contenedor azul Y las rojas al rojo ¡Venga, niños! ¡A reciclar todos juntos! ¿En qué contenedores van esas botellas? ¡Muy bien, Phoebe! ¡Así se hace! ¡La botella azul en el cubo azul! ¡No, Groobie! ¡La botella roja no va en el cubo azul! ¿En cuál irá, niños? ¡Sí, en el cubo rojo! Tengo una idea para limpiar la playa ¿Por qué no hacemos una competición? A ver quién de los dos, Phoebe o Groobie, recoge antes las botellas ¿Aceptáis el reto? El juego es muy sencillo Hay cinco botellas en cada campo Phoebe y Groobie tienen que recogerlas Y reciclarlas correctamente ¿Entendido? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Los dos jugadores se hacen con la botella! Phoebe encesta la suya correctamente Pero... ¡Groobie falla! ¡Oh, no! ¡Hay que volver a recogerla! Phoebe toma la delantera Y le saca ventaja a Groobie Que ahora sí ha encestado correctamente su botella Phoebe va por su tercera botella Mientras que Groobie va por la segunda Parece que el partido está decidido Va a ganar Phoebe a no ser que Groobie haga algo ¡Lo nunca ha visto! Groobie se transforma en pulpo y adelanta posiciones ¡Este partido aún no está decidido! La cosa está muy reñida Ambos jugadores van a encestar sus últimas botellas Y el resultado es... ¡Empate! Además, todos hemos ganado Porque la playa se ha quedado limpia ¡Muchas gracias, niños! ¡Groobie se transforma en la playa! 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 ¡Vaya, pero ¿qué pasa? ¡La ola ha dejado la playa llena de botellas de nuevo! Niños, tenemos un problema Y de los gordos ¡El mar está lleno de botellas también! ¿Qué podemos hacer para recogerlas? ¿Se os ocurre algo? ¡Ya sé! ¡Groobie puede ayudarnos! ¡Groobie! ¡Groobie! Niños, ¿en qué podría transformarse Groobie para limpiar el mar? ¿En lápiz? ¿En barco? ¿O en una pelota? ¡Eso es! ¡Groobie tiene que transformarse en barco pesquero para limpiar el mar! ¡Vamos, chicos! ¡A pescar botellas! ¡Groobie! ¡Guau! ¡La playa ha quedado preciosa! Ahora que está limpia Ya podemos seguir disfrutando de este maravilloso día ¡Qué buena idea celebrarlo con unos humos bien fresquitos! Pero niños, ¿qué hay que hacer con el envase vacío? ¡Eso es! ¡Reciclarlo! ¡Muy bien! ¡Habéis aprendido la lección! ¡La basura siempre a su contenedor! ¡Limpiemos la playa y no olvidemos reciclar! ¡Limpiemos la playa y no olvidemos reciclar! Tengo una botella donde la tiro Hecha de plástico donde la tiro Tengo una botella donde la tiro ¡Reciclamos la basura! El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico El plástico va en el cubo de plástico ¡Reciclamos la basura! Tengo una lata donde la tiro Hecha de metal donde la tiro Tengo una lata donde la tiro ¡Reciclamos la basura! El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal El metal va en el cubo de metal ¡Reciclamos la basura! Tengo una caja donde la tiro Hecha de cartón donde la tiro Tengo una caja donde la tiro Hecha de vidrio ¡Reciclamos la basura! ¡Reciclamos la basura! Tengo una jarra donde la tiro Hecha de vidrio donde la tiro Tengo una jarra donde la tiro Reciquemos la basura El vidrio va en el cubo del vidrio El vidrio va en el cubo del vidrio El vidrio va en el cubo del vidrio Reciquemos la basura La playa está limpia gracias a los niños Reciclamos la basura Reciclamos la basura Nuestro canal oficial GRUBY EL MARCIANO